Hola, ¿qué tal genios del fútbol? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un martes más al resumen de FUTCHAMPIONS Bueno, desastre esta semana ¿Cómo ha sido Semana Santa? Pues bueno, ha habido un poquito de todo No he podido descansar todo lo necesario Y ayer por la noche, domingo Que muchas veces juego partido Había llegado con Nada, con todo el FUTCHAMPIONS por jugar Y digo, va, me voy a acostar un poquito Voy a dormir un par de horas aunque sea En plan, tipo siesta, siesta nocturna Y me levanto Con tiempo para jugar los partidos Bueno, genios, ahora mismo Quedan menos de 3 horas Para que se acabe FUTCHAMPIONS Son las 6 de la mañana 6 y 10 Por suerte he podido descansar más o menos bien Pero claro, el problema es que nos queda muy poquito tiempo Y tenemos solamente Esto, en fin Nos está bien, al final nos echarán de Ultimate Team Como decían muchas veces Tenemos solamente una victoria Tenemos una victoria y una derrota Que es lo que traemos del Del domingo, ¿no? Que estuvimos jugando La victoria fue con 11 centrales Y luego jugamos un partido que también Bueno, que lo perdimos al final, ¿no? Así que estamos 1-1 Y bueno, lo malo es eso Que nos quedan solamente 3 horas por delante ¿Vale? Así que bueno, tenía yo aquí hecha ya más o menos la plantilla No me la voy a complicar mucho, ¿vale? Estoy un poco espeso He intentado meter varias cartas del FUT Verde Tenemos 3 FUT Verdes en el equipo, como veis Y bueno, está Messi, por ejemplo Jugador del mes Y está por aquí también Yuri Que nos tocó no hace... Bueno, que lo hemos empezado a utilizar no hace mucho Y hemos completado aquí para dar líneas ¿Esto qué tenía que cambiar yo aquí? Aquí tenía que cambiar yo algo Bueno, tenemos en el banquillo Que esto sí que es fijo Tenemos a Leroy Fer, que le voy a dar la oportunidad esta semana Desde el banquillo a ver qué tal Nos gustó mucho cuando jugó con nosotros Hace 2 o 3 semanas Wayne Rooney, que puede jugar en varias posiciones Le metemos ahí más que nada por la versatilidad Mesut Ozil Con esa mejora de 5 estrellas en pierna mala Que pues es una carta muy divertida Este para jugar arriba en la banda o lo que sea Y luego tenemos también a Neyney Neymarcito, que como sabéis Nos tocó primer propietario intransferible En un player pick La verdad es que los player picks esta vez hemos sacado muchísimo Genios Bueno, ayer tuvimos por aquí seguramente player picks De despedida ya fuera de plazo No sé qué nos tocaría ahí porque todavía no lo he hecho Pero nos ha tocado estos días Aparte de todos los futberries También nos ha tocado Neymar en player picks O sea, hemos rascado muchísimo ¿Vale? Así que bueno ¿Qué tenía que hacer yo aquí? Ah, sí, ya, 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 ya Sí, porque está todo el equipo con 10 de química Menos Modric y Koundé Es por hacer un híbrido Porque sea un híbrido entre Liga Santander y Liga Italiana ¿Vale? Sí, lo que tengo que hacer aquí Para jugar con 10 de química Luka Modric Sería poner a Rafael Varane Que también nos tocó intransferir Es que claro, es que aquí la rascadita ¿Vale? Y entonces así estamos todos con 10 de química Va, no sé si la pareja de centrales va a ser muy buena o no Me refiero por... Son dos centrales muy grandes, ¿eh? Habría preferido Koundé Porque es un central un poquito más móvil En lugar de... En lugar de Varane y Bastoni Un 1'90 y un 1'91 Y no tienen tanta aceleración, ¿eh? Genios Vale, genios He cambiado de opinión Sí, es que son dos centrales muy parecidos Varane y Bastoni Son demasiado grandes Tienen mucha menos aceleración que velocidad No me convencía Así que vamos a meter a Jesús Navas Que también hemos cambiado de posición A Modric y a Williams Para que jueguen con 10 de química todos ¿Vale? Todo el equipo con 10 de química Entonces meteremos a Navas Como lateral Y Ansaldi como central Eso sí Entonces, bueno Tácticas de minuto 1 Vamos a jugar con el 4-2-3-1 Y vamos a poner... Exacto Bastoni que es zurdo Como central zurdo Ansaldi como central diestro Y Navas como lateral Esto me convence mucho más Y aquí por último Eso es Meteríamos Bastoni y Ansaldi Navas por la derecha Yuri Berchiche por la izquierda Modric-Vidal como doble pivote Vamos a ver qué tal funciona ese doble pivote Tiene buena pinta Además creo que pueden ser bastante complementarios Vidal y Modric Cruyff como enganche en la media punta Por la izquierda de Ibala Por la derecha Iñaki-Williams Aquí la flecha hace lo que quiere Por la derecha Iñaki-Williams Y como 9 Leo Messi Sabéis que podemos cambiar de posición Yo creo a Messi y a Cruyff también Pero de momento Lo vamos a hacer así ¿Vale? A ver qué tal nos funciona Y adiós que tampoco me la quiero complicar mucho Porque además estoy todavía un poco espabilándome Y... En fin Vamos a ver qué tal Genios Vamos allá Suerte Bueno Genios Ese es el Yashin que queremos El del sombrero Esa es la única versión de Yashin que tiene la boina Ese es el que tuvimos el año pasado Fue, vamos, uno de mis porteros favoritos en FIFA 20 En Cruyff Chuta Johan Al palo, Genios La primera al palo En Arturo Chuta Messi Qué golazo de Messi Vámonos Buen gol, buen gol Mereció que acabamos de tirar al palo Venga, empieza el equipo bien Johan Messi para Iñaki Chuta Williams Gol Williams Venga Esta carta tiene que ser divertida Porque conocemos el Rule Breakers Que la verdad es que nos dio muy buen rendimiento Y este Williams tiene que ser Una carta divertida Bien, Arturo Vidal anticipando Dybala Gol de Pablo Dybala Genios Va Genios Buena victoria Alejandro es genio del canal Un abrazo, Triller Un abrazo muy grande No me había dado cuenta de que era Buah, estoy Estoy con una torrija encima Genios ahora mismo Increíble todavía, eh Voy a tardar un buen rato Creo yo en espabilarme 100% Alejandro es jefe del canal, eh Ahí estamos Sí, señor Buen partido, Genio Buen partido Bueno, Triller Vamos a ver Uff, Neymar en Mbappé Primer partido que jugamos contra ellos Tiene también a Marquinhos Esa carta es muy buena Bruno Guimaraes Kaká Por la derecha Cliver y Robben Y luego tiene Ah, esta es la carta esta de plata Que había en objetivos Tiene Marcelo Kimpembe Porteros Michael Es un muy buen equipo, eh Tiene algunas cartas que parece que No sé cómo es ese lateral brasileño Una carta muy original, ¿no? Para meter aquí Sí, señor Vamos a ver qué tal Interesante esta plantilla, eh Está el rival muy metido atrás Chuta Messi A ver si podemos aprovechar Está muy atrás, eh Le tiene poquita profundidad puesta, creo Dibala Ahí está Es que está muy atrás Ahí no hay fuera de juego Aunque parezca increíble Y hemos rematado desde dentro del área pequeña Porque es que él tiene En la línea del fuera de juego La profundidad la tiene muy atrás En Messi para Dibala Buena jugada La ponemos para Iñaki Gol, Williams Qué golazo de Iñaki Williams Nosotros cuando jugábamos con el Rule Breakers de Williams Lo utilizábamos de 9 Nos funcionaba estupendamente Claro, esta carta tiene Muchas mejores stats De base ya Aparte Sobre todo la gran mejora Es las 4 estrellas en pierna mala Porque es que el Williams Que utilizábamos nosotros Tenía 2 estrellas en pierna mala Y aún así me parecía una carta Que podía marcar goles Con la zurda perfectamente O sea que Cuidado con eso Vaya, genios Gol de Kickoff Gol del rival Pero no lo puedo creer Que nos vayamos 2-2 al descanso Messi, Cruyff Le volvemos a Messi Como fallamos Esas que vayas ocasiones Estamos fallando Vaya ocasiones Estamos fallando Bien, Johan Gol No me lo puedo creer Bien, Yuri Qué bien ha visto Messi Buen balón de Yuri Arriba viene Williams Lo ha visto Messi Balón para Iñaki Chuta a Williams Al palo Joder, genios A Bocajarra Ha rematado Williams Salimos con Arturo Vidal Acaba de entrar Neymarsito Le ponemos la pelota Vamos Ney La pica Neymar Al palo otra vez Pero, genios Qué es esto Qué es esto Cuántos palos vamos a hacer En este partido Buena recuperación Neymar para Messi Chuta a Messi Bien, Leroy Fer Vaya jugada, genios Mira, mira, mira Se me queda Qué demonios Se me queda Leroy Fer En el suelo En vez de salir al contraataque Qué acaba de pasar ahí Menudo partido, genios Menudo partido Menudo partido Balón para Ney Arriba vemos el espacio Para Dybalita Vamos Dybala Tira por Dybala Messi Bueno, quinto palo En el partido Si no cuento mal Quinto palo En el partido Genios Neymar para Messi Messi para Neymar Williams Uy, qué gol de Iñaki El primer toque Por fin, genios Por fin Qué golito con la zurda Ahí está un poco La mejora también De esta carta Las cuatro estrellas En pierna mala Aparte de las cinco En filigranas Pero sobre todo Las cuatro en pierna mala Buah, menos mal, genios Estaba ya un poco desesperado yo Bien, Modric para Messi Messi la pone para Williams Qué golazo de Iñaki Otro gol al primer toque Oye Acabo de poner en la segunda parte De la prórroga Iñaki-Williams de nueve Rendimiento inmediato Va, pues nos acaba de ganar El partido de Iñaki ¿Qué es eso de Yuri? Madre mía, genios ¿Habéis visto eso? En fin, nos vamos a llevar la victoria En un partido en el que hemos jugado muy bien Hemos tenido poca precisión Hemos tirado cinco veces al palo Que se dice pronto No sé si los meteremos todos Algunos meteremos Pero todos no creo que los metamos Porque, hombre No tenemos resumen para tanto Pero cinco tiros al palo Y bueno, al final Lo mejor, como digo Que nos llevamos la victoria Lo peor Pues que Hemos perdido mucho tiempo Fíjate Es que Bueno Bueno, bueno, bueno Que lo peor es que hemos perdido mucho tiempo Jugando este partido Porque hemos jugado a prórroga y tal Ahora quedan ya solamente dos horas Uy, madre mía, genios He empezado los problemas He empezado los problemas Portugal, ahí está Bueno, no tiene un equipo muy gordo Pero es portugués Y no me fío de la conexión Ya sabéis que cuando jugamos Contra portugueses Nos va fatal la conexión Nos va fatal Rashford Zola Bruno Fernández Saint-Maximán Salah Un equipo, pues bueno Como digo De no muchas monedas Para estas alturas de FIFA Pero no tiene nada que ver eso Me daba miedo este rival Que cualquiera de los dos anteriores Y es por Cómo vaya a ir la conexión Va Buena jugada Buen gol Vamos a ver, genios Vamos a ver Viva la Vaya lagazo, genios Vaya lagazo En el pase ¿Cómo puede ser? Es que quiero que escuchéis esto Mira, mira Voy a dar unos pases Atentos, escuchad Tarda medio segundo En dar el pase, genios Cruyff Penalte a Dybala Che No nos ha tirado al suelo Pero le ha pegado al contacto Y ha perdido toda la ventaja Vamos, vamos, vamos Este que lo tira, genios Lo tira Cruyff Gol de Cruyff Vamos Pero no me fío un pelo, eh No me fío un pelo Y no va bien este partido Va peor que los dos anteriores Pero claramente, además Arturo Vidal Que ve a Messi Qué lagazo, genios Bien, Modric Chuta Messi Gol Messi Pero el lagazo que me ha pegado En el primer intento De pasa al hueco Increíble Hay que marcar más, eh Con 2-1 no es suficiente Para ganar a este portugués Buen balón de Iñaki Viene Cruyff También Dybala Gol Pablo Dybala Vamos Dybala Gracias Dybala Gracias Dybalita Gracias Williams Por ese centro Vamos, genios Necesitamos golchón Contra este portugués Modric para Messi Este, perdón Es Cruyff Y en Johan Qué bonito Cruyff Gol Cruyff Vamos Para Luka Modric Desmarque de Iñaki Perfecto La pica Williams Gol de Williams Buen gol Iñaki Lo he puesto de 9 Ahora en la segunda parte También Lo he puesto de 9 Porque es que antes En la prórroga Los 15 minutos Que ha jugado Iñaki Williams como 9 Es que ha marcado 2 O sea que a lo mejor Insistimos con Williams De nuevo un poquito más Bien, genios Bien, se desconecta el rival Aquí ganamos un poquito de tiempo Recuperamos tiempo Pero el partido Iba muy muy mal Yo no sé cuándo va a hacer Electronicar Un servidor para los portugueses Genios Y que se maten entre ellos En el servidor Claro que jueguen entre ellos Es que va muy mal La conexión Cuando juegas contra un portugués La semana pasada Os acordaréis Los últimos 3 partidos Del resumen Fueron contra 3 portugueses Es que iban fatal Los partidos Genios No puede ser No puede ser Bueno, genios Siguiente rival Arriba tiene a Henrik Larsson Ese es Larsson medio Creo, ¿no? Por la izquierda sale Mané Por la derecha Salah Luego tiene Bruno O sea, perdón Bernardo Silva De Bruyne Canté Ashley Cole Walker Stones Doherty Momentos Tiene el SBC de Doherty Portero Ederson Bueno Buenas cartas Aunque A ver qué pasa Bien Williams Cruyff Di Balita Gol Di Bala Gol Pablo Di Bala Vamos Bien, Ansaldi Buenísima defensa Buen gol Bien, Arturo Vidal Qué pesado que es Grandísima defensa Messi para Cruyff La pica Johan Se le ha intentado ahí pegar A la patada Pero golazo de Cruyff Con la zurda, ¿eh? Vamos, genio, vamos Laraje del empate Era muy injusto Para lo que se está viendo Pero reaccionamos rápido Que es importante Messi para Cruyff La pica Johan lesionado Golazo de Cruyff Gol Cruyff Bien, ahí Arturo Vidal Desmarque de Messi Messi por arriba Perfecto para Cruyff Hat-trick de Cruyff Y Vaselina Ahí está Bien, genios Bien Vaya pase de Cruyff Genios Vaya pase de Cruyff Me meto andando con Iñaki Ahí está Gol de Williams Vaya pase de Cruyff Con la zurda para Messi Genios Menudo pase filtrado Vale Tirado de cable total, ¿eh? Eso ha sido raca raca directamente, ¿eh? Eso ha sido raca raca Porque no le ha dado la pausa O sea, eso directamente Es desconexión, ¿eh? O ha apagado la consola directamente O ha cerrado el juego Bueno, muy buen partido el equipo Aquí lo único que, claro Cuando uno se pone en Ultimate Y tiene un nombre como Aporti Boy O lo haces muy bien, genio O quedas mal, ¿eh? Esto hay que decirlo Son nombres de estos Como para intentar Meterse con el rival Y al final terminas Arrancando El cable de la consola Bueno, genio Siguiente rival Sterling Mané-Sala El Rule Break El Rule Break Es de Paul Pogba Que esa carta parece ser Que está muy bien Mbappé-Kanté Robertson-Bandai Joe Gómez Kyle Walker Portero-Ederson Del centro del campo En adelante Me gusta mucho su equipo En defensa no tanto A ver si le podemos hacer daño Ahí con Messi Con Cruyff Con Williams La defensa yo creo Que es vulnerable Un balón para Messi Este para Modric Bien Modric Aguantando el viaje Bien Modric ¡Qué jugadita! ¡Qué jugada de Modric! ¡Qué fantasía! En línea de fondo ¡Qué bonito! Bien Luka Modric Ahí, ¿eh? Joder ¡Qué triangulazo! No me lo puedo creer ¡Qué triangulazo le ha salido ahí! Vaya pase Buen gol Pero me parece que el pase Es un poco allá A la media vuelta ¿No? En fin Buen gol Buen gol, ¿eh? Ojo a la hoja ensayada ¡Berchiche! ¡Gol de Yuri! ¡Gol de Yuri Berchiche! ¡Vamos Yuri! Gol Yuri Berchiche Jugada ensayada Buen gol ¡Messi! ¡Golazo Messi! ¡Qué disparo! ¡Qué bien ahí como se le ha montado Van Dijk! Es que él es el mejor defensa que tiene Yo creo que es Van Dijk Pero a estas alturas A lo mejor Van Dijk Esa movilidad para defender a A delanteros más rápidos Más pequeñitos Le cuesta un poco, ¿no? Tiene también luego a Robertson De lateral No sé Hay que tener cuidado O sea, hemos merecido Irnos al descanso ganando Pero hay que tener cuidado Porque Él nos ha castigado mucho Cuando ha llegado, ¿vale? Él está arriesgando mucho Hay que castigarle, ¿eh? Balón para Iñaki Ahí está Cruyff Acabó Perfecto ¡Vamos, genios! ¿Cómo puede ser que Me ha puesto ya dos veces No se encuentran rivales ¿Eso cómo puede ser, genios? ¿Cómo no va a encontrar estos rivales? Que llevo dos minutos buscando partido ¿Cómo es posible esto, genios? Uf, a ver Arriba tiene Arturo Vidal Luego tiene Jai Jai Ococha Prime Pablo Dybala por la derecha Cristiano por la izquierda Mané Zakaria Siminkas Mbavu Klosterman Davis Y portero Manuel Neuer Quizá los laterales Es lo que se le queda Un poquito más corto, ¿no? Tiene un doble pivote muy duro Con Vidal y Zakaria Vamos a ver qué pasa, genios Leo Messi Balón para Dybala Buena presión Cruyff Gol Cruyff Ahí hemos presionado muy fuerte Buen inicio del equipo Cuidado que se la come Yuri Gol del rival, genios Me ha pedido este tío Me ha pedido este tío ahora Dos pausas seguidas No sé qué estará cambiando Pero dos pausas seguidas Entre lo que ha tardado en encontrar partido Esta vez Más de cinco minutos Y las pausas de este tío Es que acabamos de palmar Diez minutos, genios Que pueden ser Decisivos para que no consigamos Alguna victoria Bien, Messi Gran jugada Leo Messi La pone atrás ahora Dybala Gol, Pablo Dybala Buena jugada de los argentinos Ahí se han asociado bien Dybala, Messi Buena jugada Bien, Ansaldi A ver si podemos salir Valor en profundo para Iñaki Viene Williams Chuta Williams Gol Williams Lo pongo siempre en la segunda parte de nueve Y me está gustando mucho Williams de nueve Me está gustando más que en la banda Bueno, genios Pues otra victoria Queda justo una hora Estamos con siete victorias Es que hemos perdido un montón de minutos Desde el partido anterior hasta este Hemos perdido un montón de minutos Entre lo que hemos tardado en encontrar partido Y luego el rival contra el que hemos jugado Que ha pedido todas las pausas del juego Hemos perdido también ahí un Vamos, muchísimo tiempo Uf, siguiente rival Cuidado, eh Que estoy viendo ahí Neymar Mbappé Y además Neymar de color rojo Arriba tiene Cantesa de Omane Por la izquierda de Neyney Por la derecha Robben Doble pivote con Wijnaldum Y Mbappé Kurzawa Sol Campbell Joe Gomez Klaiber Klaiber Portero Neuer Va, este es un equipo súper meta Este es un equipo 100% meta Vamos a ver qué podemos hacer Pues en la quita encima De cualquier manera Recupera en Saldi Ahí está Kroy La juega el equipo Balón para Messi Messi recorta Qué bonito Chuta Messi Golazo Messi Qué golazo de Messi Qué golazo de Messi Genios Qué bonita El palo del portero Venga, dale, genio Dale, dale, dale Está la gente además Ralentizando un montón Todos los partidos Pidiendo pausas Tardando en avanzar Cuando toca En fin Cuidado con los triángulos, genios Menudo lagazo en el recorte De Modric, genios Hay que seguir Pero madre mía El marco de Neyney Viene Neymercito Rooney Golwin Rooney Va, está la jugabilidad Muy mal ahora Le pido perdón Pero más que nada Porque es que está muy mal La jugabilidad Qué desastre Bueno, genios Victoria Pero en fin El rival ha pedido otra vez Todas las pausas disponibles Estamos perdiendo Mucho tiempo en los partidos Pero entre lo que tarda en buscar Y luego Las pausas que piden los rivales Este partido además ha sido un poquito más ajustado Pero es que nos quedan 42 minutos Para 3 victorias Ahora estamos en 8 Pero es que habría que ganar todo Como tengamos una derrota Se acabó Como tengamos una derrota Se acabó Porque quedan Lo dicho 41 minutos Vamos rápido 8 victorias Una derrota Estamos jugando bien Es una plantilla muy fuerte Esta Me lo estoy pasando genial Pero la lástima Pero la lástima es esa Que entre lo que tarda en buscar Y lo que los rivales Palman de tiempo Con las pausas Bueno, Trilleros Vamos allá Rainier Timo Werner Douglas Costa Wenduzzi Kanté Rashford El lateral este plata Que no sé cómo se llama Upamecano Fofana Kyle Walker Portero Mandanda Muchas cartas de objetivos Aquí, eh Rainier Wenduzzi El lateral de plata Fofana Mandanda A ver si podemos llevarnos esto Genios Vamos Messi Messi contra Upamecano Más rápido Leo Messi Jugador del mes Qué cartita genios Sigue Messi Línea de fondo Gol de bala Buenísima jugada Ahí, ahí está la carta Ahí está la carta Ahí está Messi Eso es lo que nos da una carta Como esta Bien, Messi Balón filtrado para Johan Cruyff Dybalita Le pedimos disculpas El pase era muy bueno Él ha cortado al límite Bueno, nos ponemos 2-0 rápido Genios Va, va, va Bien, Modric Qué bonita la pelea Bien, Messi Como caracolea Magnífico Leo Messi Cruyff Y el tercero Ahí está, genios No sabéis si era fuera de juego ¿No? Uf, victoria rápida ¿Eh? Victoria rápida Venga, tenemos opciones Tenemos opciones Nos ponemos 9-1 ¿Eh? Venga, va, va, va Ha tardado otra vez un poquito en buscar ¿Eh? Ha tardado casi un minuto en buscar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos tiempo ¿Eh? A ver Neymar, Mbappé Cuidado Neymar, Mbappé, Messi Toni Kroos, Sócrates, Busquets Mendy Baran, Diego Carlos Navas Portero Luni Muy buen equipo este Sin nada Sin nada Extraordinariamente caro Porque Mbappé y Neymar Ahora mismo son baratísimos Mbappé y Neymar Ahora mismo que los puede tener cualquiera Vale muy poco dinero Y ya todo el mundo viene con esto O sea que Vamos allá Bueno, presión ahí del equipo Se la quita encima Él como puede Arriba en salto y de cabeza Magnífico La caza Messi Balón para Johan Cruyff Cruyff para Messi Chuta, es de aquí Leo Messi Golazo de Messi Vámonos Leo Vamos Leo Gol Leo Messi Vamos Qué latigazo Uf, Arturo Vidal ahí agresivo Qué bien Arturo Vidal Qué bien Arturo Balón de Ñaki para Messi Messi para Cruyff Qué taconazo Recorta Johan Chuta Cruyff Golazo Johan Cruyff Vámonos Vamos, genios Va, va, va Queda tiempo, queda tiempo Va, sería increíble si pudiéramos ganar rápido este partido Viene el Saldi Madre mía, genios Madre mía Qué jugabilidad Vamos a estar tranquilitos Vamos a tener un poco de sangre fría Que si no esto La salida ahí Modric Arturo Vidal Que se combinan perfecto La pisa Johan Cruyff Qué bonito es La pone para Iñaki Williams por dentro Buen contra de aquel epiquipo Chuta Williams Gol de Iñaki Golazo de Iñaki Gol de Iñaki Williams ¡Vámonos! Me daba la sensación de que nos cubría un poquito el palo Genios Hay opciones 10-1 Llevamos 9 victorias seguidas en el vídeo 9 de 9 en este vídeo Y quedan 33 minutos Thrillers Incluso yo creo que podríamos tener ahora mismo dos oportunidades Porque creo que si perdiésemos un partido nos daría tiempo Seguro, bueno, nos daría tiempo a intentar otro Vamos, 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 vamos Vamos, genios Aparecerá ahí el reloj Hemos empezado, yo creo que Nos ha costado espabilarnos un poquito Nos ha venido muy bien jugar los primeros partidos Por ejemplo Me he sentido muy bien al jugar el primer partido contra un genio de aquí del canal De estas cosas que te alegras 32 minutos Vamos allá, hay que intentarlo Vamos a ver, Trilleros Uuuh, cuidado, Renato Sánchez Uf Neymar, Renato Ricardo Pereira Leo Messi, jugador del mes Yo, Félix, jugador del mes Bruno Fernández Acuña, Maldini Prime ¿Ese es Maldini Prime o medio? Creo que es Maldini Prime Show, Walker, portero Bueno, genial Bueno, bueno, bueno Equipo de los equipos más duros que nos vamos a encontrar Equipo durísimo Vamos allá Balón para Leo Messi Este busca a Johan Vamos con calma, genios Vamos a tener sangre fría Estamos cerca del objetivo Balón para Iñaki Devuelve a Cruyff Chuta, Johan Gol de Cruyff Gol, Johan Cruyff Vamos, Johan Vamos, Johan Claro que sí Lo celebra el equipo porque sabe la importancia Tiro ahí colocadito No ha llegado Pope Bien, Juri Dureza máxima Buena jugada Salimos con Modric Dybala Lagazo mortal ¿Por qué? ¿Por qué ahora es el lagazo? No Va muy mal el partido Gol Ahora bien, genios Bien, Arturo Vidal recuperando Hay que salir genios Balón para Cruyff Este para Williams Viene Johan Cruyff La pone abajo para Iñaki Buena pelotita Vamos Iñaki Sigue Iñaki Chuta Williams Gol Williams Gol Iñaki Williams Gol Iñaki Williams Vámonos Buena presión del equipo Buena trilería Bien, Arturo Vidal Puede ser buena Recorta a Johan Chuta Cruyff Bueno, genios Final de la primera parte Hemos sido bastante mejores Hemos tenido más ocasiones Ahora tiene mucha pelota Pero hemos defendido muy bien Y aquí voy a hacer el cambio Que estoy haciendo en todos los partidos Que es poner A Iñaki de 9 Y estoy poniendo también a Vidal A Arturo Vidal de central Porque Bastón es un poquito tronco Y meto al Herói Fer En el centro del campo Vamos allá, genios 24 minutos para el final A ver si podemos ganar este Y lo cerramos Bien, Luca Morris Recupera el equipo Puede ser buena Vaya control de Cruyff Y a él el melorazo Le sale perfecto encima Nah, cuesta creer esto Cuesta creer esto Cuesta creer esto Cuesta creer esto, genios Ojo a esta jugada Chuta, Messi Gol, Messi Golazo ¿Qué digo gol? Golazo, Messi Vamos Qué latigazo de Leo Messi Genios Viene ese corte de Ansaldi Balón arriba Para Pablo Dybala Puede ser buena Viene Paulito Dybala Balón de Messi Messi para Cruyff Pero ese latigazo de la conexión Chuta Johan Gol de Cruyff Vámonos Vamos Vamos, genios Lo vamos a conseguir Y no nos va a sobrar prácticamente tiempo Lo vamos a conseguir porque hemos ganado todo O sea, es que si llegamos a haber perdido algún partido Quizá no nos daba tiempo del todo Porque no sé seguro si al final el último partido nos daría tiempo a meterlo dentro del límite de tiempo Bien defendido ahí Cambiamos a Ansaldi Ahora Arturo Vidal Buenísima defensa manual Genios Increíble Lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Trillers Salignaki Vamos Williams Vamos Williams Lo pica Williams Golazo de Williams Vamos Increíble, genios Vámonos A 16 minutos para el final Es que tengo la duda No sé si tú empiezas el último partido dentro de tiempo Pero lo terminas fuera de tiempo ¿Te cuenta como victoria para FUT Champions? Es que yo creo que no Yo creo que no Porque en otros modos de juego no te cuenta En otras palabras Si hubiésemos perdido un partido No nos habría dado tiempo a jugar el último Bueno, victoria clarísima Es que tampoco hay mucho más que decir Pero este rival era de mucho sudor Jugaba el tío ahí muy atrás En fin Bueno Increíble Llegamos a Plata 1 Hemos hecho 10 de 10 En el vídeo Y ahora pues quedan eso Pues 15-16 minutos Bueno, genios Increíble trillería la que hemos hecho Increíble trillería Ahí está 15 minutos Yo creo que no nos daba tiempo No En 15 minutos un partido desde luego no lo juegas Y encima con lo que tarda en buscar Y el tiempo que pierden los rivales Que va, que va, que va Así que bueno Nos han sobrado 18 Que esto será luego para Rivals Por si me da tiempo a jugar alguno A lo mejor no A lo mejor ni siquiera Pero bueno Hacemos 11-1 Con lo cual Con esta plantilla Hemos hecho 10-0 Y también hay que decir Que hemos hecho 10-0 Entre otras cosas Creo yo Porque además hemos sido Muy superiores En prácticamente todos los partidos Yo creo que hay que decir Que este es uno de los equipos Más fuertes que hemos puesto En FUT Champions No es el equipo más caro Porque hombre Aquí hay cartas de 200.000 monedas Como Yuri Como Jesús Navas Bastón Y la defensa es una defensa Que no vale ni un millón Entre toda la defensa No vale ni un millón O sea Tampoco es una defensa cara ¿No? Pero sí es cierto Que tenemos cartas En las cuales hay mucha confianza Aquí lo más espectacular Del equipo es Johan Cruyff Leo Messi Jugador del mes Y luego los 3 Footverdeis Dival ha cumplido bien Pero también es una carta Que bueno Son 200.000 monedas Lo que valía el SBC Pero estos 3 Footverdeis Me ha gustado mucho El doble pivote Luka Modric Arturo Vidal Genios personalmente No sé cómo será Renato Sánchez Pero en nuestro caso Como Arturo Vidal Me ha gustado muchísimo Creo que no tiene sentido Que nos hagamos a Renato No tiene sentido Porque es un jugador Del mismo rol Y al final nosotros Lo que tenemos que terminar Fichando Cuando tengamos presupuestos Es a Mikael Esien Momentos de icono Para que acompañe En el centro del campo Arturo Vidal O cuidado A Modric Las dos opciones Que Modric Me ha convencido 100% 5 asistencias No ha marcado ningún gol Pero me ha gustado mucho Además es una carta completa Que echa una mano en defensa Además con estilo química Sombra Muy bien Iñaki Williams Tremendo Me ha gustado mucho Iñaki Ahí está 13 goles de Williams Cuidado genios 13 goles En los 10 partidos Que hemos jugado aquí 13 golitos De Iñaki Williams Poca broma Muy bueno este Iñaki Williams Muy muy bueno Y luego bueno Leo Messi también Que ya había jugado con nosotros En algún partido el otro día Pero 13 goles 13 asistencias En 13 partidos O sea de media Un gol y una asistencia En cada partido Buenísima esta carta Y que más Y luego bueno Arturo Vidal Que también había jugado con nosotros Un gol 4 asistencias Pablo Vidal Que ya ha jugado más veces Pero muy bien O sea al final La clave creo que ha sido Pues eso Los 3 foot verdes Johan Cruyff Y Leo Messi Juego del mes Que ha marcado Algunos goles Muy muy buenos Leo Messi Así que nada Thrillers Misión cumplida Y ya está Bueno también Como digo es eso Creo que es un poco Consecuencia de que No hemos puesto Ninguna carta de ferias Que la semana pasada Por ejemplo Juan Fútbol Champions Con McGeeby Y me bebía un chupito Después de cada gol De McGeeby Que me refiero En el momento Que hemos puesto Un equipo más serio Creo yo Pues hemos tenido Mucho más margen Para Claro Claro Es así Así que bueno Por nada Dejamos aquí Espero que hayáis tenido Suerte vosotros También en Fútbol Champions Que haya ido bien la cosa Seguramente el equipo De la semana No será nada espectacular No lo creo Así que bueno Aunque sea solamente Un player pick Pero lo importante Eran los 2000 puntos De clasificación Para el siguiente Fútbol Champions ¿Vale familia? Pues lo dejamos ahí Espero que hayáis pasado Un buen rato Nos vemos mañana Con más Shifa Un abrazo Hasta luego ¡Gracias!